Para mí, el escribir, el cantar, es una forma de terapia. Me ha ayudado a desahogarme en una forma que a veces no hay... O sea, uno no puede, ¿no? No hay suficientes palabras, pero en las canciones sí. O sea... Lo que digan de mí me vale Si es por mí que sigan hablando Cuando las perras tienen hambre Creo que seguirán ladrando A ver, perritas Soy apasionada, soy intensa Puedo ser de vez en cuando un poco toxic Quiero cambiar eso Es que mira, es que lo que pasa es cuando Hay una pareja que te hace tóxica Porque pues no se portan bien Como que eso, o sea, se queda contigo Así que ahorita me estoy limpiando Y con el palo santo y todo Digo, no, no quiero ser toxic Pero soy muy apasionada, soy el tipo de mujer Y lo digo en mi disco Que cuando amo, amo pero bien Y lo doy todo, sin pensarlo dos veces Y hace algo bueno y también malo Pero ya voy como también buscando el balance En esa área Porque también no es bueno Yo siento que amar es vivir Amar, sentir eso Y no tenerle miedo Aunque te han rompido el corazón ¿Verdad? Que no tenerle miedo al amor Ya sea en todos los aspectos Yo no quiero que si alguien me ha Quebrado el corazón Se me ha rompido el corazón De dejar de ser quien soy ¿No? Y para mí es importante amar lo que uno hace Yo amo la música desde chiquita Este, y todo lo que hago Soy una mujer muy apasionada Así que es muy importante para mí Siento que el amor es lo que Es la fuerza del universo ¿No? Mi mayor fortaleza Fortaleza Mi mayor fortaleza Me falta el tequila No te creas Este, mi mayor fortaleza Va a ser Que me gusta tomar riesgos Que no le tengo miedo A intentar cosas nuevas Diferentes Yo creo que eso es lo que me ha Este, como apartado ¿No? Yo creo que esa es como que No le tengo miedo O sea, brinco y digo Pues a ver qué pasa Pero voy a volar No sé, tengo mucha fe Mucha confianza En esa parte de mí El mejor consejo Wow Yo creo que más que nada Y siempre también Es el consejo que yo también doy De no enfocarnos En otras personas ¿No? Enfocarnos en lo que estamos haciendo Yo creo que a veces En este mundo que vivimos En el cual vivimos Con las redes sociales también Como que nos comparamos mucho Con otras personas Nuestras vidas Nuestras carreras Nuestro todo Y es muy importante Y si uno quiere lograr algo En esta vida Es enfocarnos en lo que Nosotros queremos lograr Y no enfocarnos tanto En lo que está pasando alrededor Y eso fue el consejo Más bonito que me han dado Y que me ha ayudado mucho En mi carrera Y pues que yo también doy Pues me encantaría Hacer algo con Carol G Con Kali Uchis Me encantaría Este Yo tengo mucho tiempo Ya queriendo hacer algo Con Julián Álvarez Yo sé que estamos En el mismo género Pero igual O sea, me encantaría Y soy Me gusta tomar riesgos Así que también quiero hacer Algo en rap Algo en inglés Me decía en inglés No sé cómo Pero Siempre mi mamá me decía Pues Cuando me decía Ve, veas esto Ve, no sé Hazme el perfume Cuando me mando a China Le digo Pues cómo lo voy a hacer Pues no sé Le tienes que encontrar O sea, eso Me ayudó tanto en mi vida De decir Ok, pues tengo que encontrar La manera Tengo que No sé Buscar en Google O a ver cómo le hago Pero encontrar la manera De sobrevivir Eso y también Si Un algo Algo que mi mamá Siempre ha dicho Y siempre dijo También en el Twitter En el Twitter En el Twitter